Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El circo del director deportivo portugués del PSG, Luis Campos, bajando al campo en el partido que jugó el PSG contra el Lille en el Parque de los Príncipes para dirigir al PSG, faltando respeto gravemente a Galtier, sigue dando mucho que hablar. Luis Campos ha hecho un paripé, ha hecho una actuación digna de ganador de Oscar. La verdad es que el PSG, con todos mis respetos, es un auténtico circo. Terremoto en París. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente francesa muy importante y muy cercana al PSG acaba de informar que Kylian Mbappé confirma el verdadero bombazo del Barça. El crack galo ha confesado a su entorno más próximo que hay graves problemas internos en el PSG, que Messi y Neymar no están nada felices en París y su gran deseo es volver al Barcelona los dos el próximo verano. La verdad es que a mí no me extraña nada. Viendo cómo eran los dos en Barcelona y cómo los son ahora en París, pues la verdad es que es una auténtica pena. Y volver a tenerlos los dos en el Barça la próxima campaña sería un auténtico lujo y un auténtico bombazo para nuestro querido Barça. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.